Por una vereda Pija, papañuelo Y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo opacarea Finas garúas de junio Le besan las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino diamante Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta las finas riendas de seda Que es blanca y roja Qué dulce Gobierna el freno Con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso Al criollo berebere José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y galúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver Los amangas que recojan Para ti Cuando la juruca me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquel de paso peruano José Antonio José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y galúe Me acurrucaré a tu espalda Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver Los amangas que recojan Para ti Cuando la juruca me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquel de paso peruano